Dice mi hermano que si le donan en este preciso momento, que se pone una brujita de las mías. Eso sería traumático de ver, pero... Pero dinero es dinero. Sí, tienes prohibido agarrar mi ropa, ¿eh? ¿Qué? ¿Capaz si sí donan y para verte en blusita o en un vestido que ni te va a quedar?